El tomate, 1450 pesos el kilo. ¿Saben cuánto estaba en 2021? 189. Podíamos comprar con un salario mínimo, 129 kilos, y ahora podemos comprar 58, la mitad. Somos más ricos en papitas Lay's, no estamos tan mal. Pero la góndola está vacía, no hay stock, se agotó. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo, estamos en la República Argentina. Y tengo la idea de ir a un supermercado a ver los precios. Casualmente, o no, tengo un video que grabé en el 2021 haciendo una comparación de precios de Argentina con China. Y digo, opa, tengo aquel registro filmico y mi idea es la de ir hoy al mismo supermercado, Carrefour, que lo hice en su momento porque en China también hay Carrefour, entonces quería comparar los precios de un mismo supermercado en los dos países, y ver exactamente los mismos productos cuánto cuestan dos años después. Estamos ahora finales de mayo 2023 y vamos a comparar con precios de finales de mayo 2021. Mismo mes en los dos años, para que no digan, no, pero en esta época tal fruta es más caro, tal verdura es más barata, no, no, no. Mismo mes con dos años de diferencia. Mi idea es la de agarrar un salario mínimo año 2021 y ver cuántos productos podías comprar con ese salario en esa época, y tomar el salario mínimo de hoy y ver si podés comprar las mismas cosas, podés comprar más o podés comprar menos. Acá tenemos este gaucho versión 2023. Ha cambiado con respecto al 2021, es otra versión. Vamos a comenzar con las verduras, a ver qué onda. El tomate, 1450 pesos el kilo. ¿Saben cuánto estaba en 2021? En 2021, 189. Podíamos comprar con un salario mínimo 129 kilos y ahora podemos comprar 58, la mitad. Y la lechuga, ensaladita de lechuga y tomate, 600 pesos el kilo, 599. En 2021, la misma lechuga, capuchina, estaba 129 pesos el kilo. Podíamos comprar 189 kilos con un salario mínimo y ahora podemos comprar 141. Bueno, miren la cebolla, está 170 pesos el kilo. En 2021 estaba 58 pesos el kilo. Con un salario mínimo podíamos consumir 422 kilos de cebolla y ahora podemos consumir 497. Miren cómo es, algunos pierden mucho poder adquisitivo, como es el caso del tomate, la lechuga. Y acá en la cebolla podemos comprar más. Está como muy ahí, variado esto. Después lo vamos a explicar al final del video. Vamos a sentarnos tranqui a analizar esta situación, pero vamos a seguir viendo un par de productos más. Miren la papa, precio justo y todo, está 179 pesos el kilo. En 2021 estaba 37 y podías comprar con un salario mínimo 661 kilos y ahora podés comprar 472. La batata está 519 pesos el kilo. En 2021 estaba 69 pesos el kilo. En 2021 podíamos comprar 354 kilos y ahora podemos comprar 163 también, la mitad. Vamos a ver qué onda las frutas. El kilo de manzana, 399 pesos. En 2021 estaban 169 y podíamos comprar con un salario mínimo 144 kilos. Ahora podemos comprar 212. ¡Epa! Subió. Miren el naranja, qué impresionante. Está 299 pesos el kilo. En 2021... 159 el kilo, wow. Antes podíamos comprar 154 kilos y ahora podemos comprar 283. Tengo todo acá apoyado en mi celu, que estoy haciendo los cálculos con un Excel. Todo en lo que vos quieras tener éxito en la vida comienza con un Excel. Che, miren esto del limón, qué loco. Está 399 pesos el kilo. Y en 2021 estaba... 220 pesos el kilo. Podíamos comprar antes 111 kilos y ahora podemos comprar 212. Casi, casi el doble del limón. En paridad de poder adquisitivo con un salario mínimo. Siempre estaba como eso de que el limón aumentaba, estaba re caro, qué sé yo. Y nada, aclaro, vuelvo a aclarar que no influye en esto la estacionalidad. Estamos comparando mayo 2021 con mayo 2023. Tienen acá la docena de huevos, 772 pesos. Y en 2021 estaba 133 pesos. Podías comprar 184 docenas de huevos con un salario mínimo y ahora podías comprar 109. Está pasando la gente acá del Carrefour y digo, a ver si todavía me van a censurar como en el 2021 que no me dejaron filmar. Pero tengo toda la ley ahí anotada que tengo derecho a filmar. Estarían vulnerando un derecho si no me dejan filmar. Pero bueno, nada, estoy abriendo el paraguas por las dudas. Litro de leche Carrefour, marca propia del supermercado. Está hoy en día 224 pesos y estaba en 2021 49 pesos el litro. Podías comprar con un salario mínimo 498 litros y hoy podés comprar 377. ¿No les cabe la leche de vaca? ¿Son veganos? Como quisiera ser yo algún día. Tenemos la Not Milk, que es leche a base de plantas, dice acá. Que no tiene el precio en cartelera, lo había comparado en el 2021 y estaba 173 pesos el litro. Pero como no tiene el precio acá, me fui hasta a la caja a averiguarlo y está 653 pesos. No sé por qué no tiene el precio ahí, tienen todos, menos el que tenía que averiguar yo. En el 2021 me podía comprar 141 litros de leche de plantas y ahora me puedo comprar 129. Perdimos paridad de poder adquisitivo, pero no tanto como la leche de vaca. La leche de vaca perdimos un 24%, acá un 8%. Así que tiendan al veganismo, gente. Algo que yo quisiera hacer por ahí en este 2023. Yerba Amanda, la que consumo siempre. La yerba oficial de este canal. Estaba ahora a 551 pesos el medio kilo. ¿Cuánto estaba en 2021? 158 pesos el paquete de medio kilo. Con un salario mínimo podías comprar 154 paquetes de medio kilo y hoy podés comprar 153. Epa, no estamos tan mal. Bueno, un paquetito menos, pero está ahí pareja la yerba Amanda, ¿eh? Bien ahí. Estamos en la parte de yerba, vamos a ver el té. Tarahui, el que había medido la otra vez. Paquete de 25 unidades, 140 pesos con 50. En 2021, 48 pesos con 30. Y podíamos comprar con un salario mínimo 505 paquetitos de estos. Hoy podemos comprar 604. Epa, mejoró la paridad de poder adquisitivo en té. Un bien que además de la yerba consumo mucho, ¿eh? Tenemos acá el pan lactal. Yo había tomado como referencia la marca precisamente lactal, esta la naranja, y me había mandado la macana de no haberla medido por paquete, que de hecho había considerado el paquete grande. Y había tomado como referencia el precio por kilo, que te aparece acá en chiquitito. Eso porque lo quería comparar con China, bueno, no viene el caso. La cuestión es que el kilo ahora está 1136 pesos. Y en 2021 estaba 287 pesos el kilo. En el 2021 con un salario mínimo podías comprar 85 kilos de pan y ahora podés comprar 74. Con el dulce de leche tenemos otro problema, porque cuando yo hice la comparativa de precios con China había tomado el más barato, que era el de Maruotana. Está 102 pesos en los 400 gramos, que no está más. No sé si se fundió o no lo ponen, así que estoy como medio complicado porque habría que comparar marca con marca. Vamos a considerar hoy también el más barato que tenemos acá, que en realidad sería este de acá, el Hilolai, que está 460 pesos. Bueno, me sirve como referencia para hacerlo el año que viene este video. Y decir, bueno, lo comparamos con Hilolai, esperemos que siga habiendo Hilolai en el mercado. Y en este caso, el dulce de leche yo podía comprar 239 frascos de 400 gramos, ahora puedo comprar 184. Pero, en realidad, no lo sé, porque comparar una marca con otra distinta, entonces esto es como un ni. No sé cuánto estaría el Hilolai en ese momento. Queso La Paulina, el azul, mismo queso que nos hemos encontrado en Rusia, está 162 pesos los 100 gramos, 1620 pesos el kilo. Y en 2021 estaba 532 pesos el kilo. Con un salario mínimo podíamos comprar 46 kilos y ahora podemos comprar 52, ¡epa! Mejoró la paridad de poder adquisitivo en queso. Podemos reemplazar el consumo de lechuga y tomate y comer más queso. Un nutricionista me fusila si digo eso, pero bueno, ahí estamos. Fernetito Branca, está 2.414 pesos los 750 centímetros cúbicos. En 2021 estaba 569 pesos la botella de 750 centímetros cúbicos. Con un salario mínimo nos podíamos comprar 43 botellas de Fernet, ya nos podemos comprar 35. Somos más pobres en Fernet, gente. Y así como está el Fernet, vamos directo a buscar la coca. A ver si por lo menos podemos compensarlo en el Fernet con cola. Como que subió el Fernet, pero la coca está ahí no tan cara. La latita de coca, típica de 354 mililitros, la tenemos a 208 pesos. En el 2021 estaba 56 pesos la misma latita. Con un salario mínimo te podías comprar 436 latitas de estas y ahora te podés comprar 406. Perdimos también. Y bueno, ahora la latita, a diferencia de 2021, viene como muchos otros productos con el etiquetado frontal. Tiene exceso en azúcares. Ahora entiendo que esto está pasado de peso. Vamos a ir a lo más sano, que es el agua mineral. Tenemos acá el bidón marca Carrefour, 6 litros con 25, lo mismo que comparamos en el 2021. Y está 684 pesos. ¿Cuánto estaba en el 2021? 127 mangos. Nos podíamos comprar 192 bidones con un salario mínimo en 2021. Y ahora nos podemos comprar 124. Hasta en agua mineral perdimos paridad de poder adquisitivo. Es impresionante. Es muy loco porque perdimos más paridad de poder adquisitivo en agua mineral que en Coca-Cola y que en Fernet. Podemos comprar un 18% menos de Fernet que en 2021. En Coca-Cola podemos comprar un 7% menos. Pero en agua mineral fue un 36% lo que perdimos en paridad de poder adquisitivo. Miren esto que loco. Las papitas Lays de 45 gramos. El paquete más chico de todos. Está 251 pesos. En 2021 estaba 95,30. Con un salario mínimo te podías comprar 256 paquetitos de estos. Y hoy te podés comprar 337. Somos más ricos en papitas Lays. Fá, boludo. No estamos tan mal. Al menos yo que como poca verdura y mucho de estas porquerías. Encima sumale que tomo más Fernet con Coca que agua. Ya está. Este es el secreto de mi economía, gente. Con eso financió los viajes. Y esto es muy loco porque las papitas Lays subieron en paridad de poder adquisitivo un 31%. Es decir, puedo comprar un 31% más de paquetes. Pero la papa, el insumo básico y necesario para hacer papitas fritas, bajó la paridad de poder adquisitivo en un 29%. Es decir, puedo comprar menos papas pero puedo comprar más cantidad de papas fritas de su producto elaborado. Boludo, ¿cómo puede ser eso? Y tenemos acá la cerveza Quilmes, el sabor del encuentro. La de litro, 407 pesos. Y en 2021 estaba 101 pesos la botella. Con un salario mínimo te podías comprar 242 botellas y hoy te podés comprar 208. Aceite, marca Cañuelas. Está en precios cuidados, 373 pesos. En 2021... El que tendría que estar supuestamente acá. Está 173 pesos con 85 la botella de litro y medio. Pero a diferencia con el 2021, ahora hay disponible. No hay tanto. Miren, está medio vacía la góndola. Pero hay. La otra vez no había. Y en el 2021 te podías comprar 150 botellas de litro y medio. Y hoy te podés comprar 227. ¡Epa! Un 51% más de poder adquisitivo en aceite. Papel higiénico Higienol. El rosa. El mismo con el que había comparado en 2021. Está hoy 410 pesos el paquete con 4 rollos. En 2021 estaba 131 pesos con 60. 4 rollos de papel de 30 metros cada uno. Te podías comprar 185 paquetes de 4 rollos con un salario mínimo. Y hoy te podés comprar 206. Otro producto más que mejoró la paridad de poder adquisitivo. Para aquellos que dicen, hey, los billetes que se imprimen en la Argentina no tienen valor y solamente nos sirven para 2 puntos la misma utilidad que el papel higiénico. Sepan que ahora podemos comprar más papel higiénico que antes. Lavandina. Marca héroe. 156 pesos la tenemos. En 2021 estaba 44 con 45. Prácticamente no cambió la paridad de poder adquisitivo. Con un salario mínimo te comprabas 549 litros y ahora te podés comprar 542. Está ahí. Una variación de un 1%. Nada, poco. Miren esto que loco. En el 2021 había visto que el paquete de arroz La Vanguardia estaba 44 con 60 el paquete de medio kilo. Y hoy está 272 con 50, pero la góndola está vacía. No hay stock. Se agotó. Tampoco hay otras marcas, no solamente esa. Miren, el único que queda acá arriba, que está 2,97, es el de gallo oro. Y queda un paquete nomás. Ah, miren, acá encontré el arroz. Está puesto en paquetes que no sé si es que no lo ponen en la góndola porque se agotó mucho o están por remarcar y dicen, bueno, tengámoslo ahí. Y mañana remarcamos, no sé. Miren, con la harina pasa algo parecido a lo que pasa con el arroz. Está 156 pesos la harina Morixe, que es la misma que comparé en el 2021, a precios, cuidado, ahora lo llaman precios justos, pero no hay stock. Al mismo precio podemos conseguir otra que es la Chacabuco, también con precios justos. Pero miren lo que aclaran acá. Límite de compra 4 unidades. Esto es como para que no se vacíen las góndolas. Y en este caso particular de la harina, en 2021 estaba el kilo a 46 pesos con 55. Podías comprar 524 kilos con un salario mínimo y hoy podés comprar 542. Tenés un 3% más de paridad de poder adquisitivo. Más o menos lo mismo, pero vemos que también hay faltantes. Miren acá la pasta dental Colinos, la verde, la que habíamos comparado con el 2021, está 140 pesos la pasta de 90 gramos. Y en el 2021 estaba 90 pesos con 50 los 90 gramos. Te podías comprar 270 paquetes y hoy te podés comprar 604 con un salario mínimo. Un 124% de mejora en la paridad de poder adquisitivo en pasta dental Colinos verde. Ya me veo a todos comiendo tostadas con pasta dental. Cepillo de dientes, 198 pesos. Dos cepillos de la marca Dos Life, Two Life. Que fueron los mismos que comparamos en 2021. Que estaban 45 pesos con 65. Te podías comprar 535 paquetitos. Hoy podés comprarte 427. 20% menos. A cepillarse los dientes con los dedos. Shampoo Plus Bell de manzana. Con el que se nutre este cabello todos los días. 600 pesos. El envase de 1000 mililitros. En 2021 estaba el mismo. 193 pesos el litro. Nos podíamos comprar en aquella época 126 envases con un salario mínimo. Y hoy nos podemos comprar, escuchen bien, 141. Somos más ricos en Shampoo Plus Bell. Igual el shampoo no hay problema si sube de precio porque lo rebajamos con agua y ya está. Y después tanta caminata por el súper para alivianar los aromas de sodorante. Axe. El mismo que comparé la otra vez. Lo que sí este dice 48 horas de fragancia, frescura, qué sé yo. Pero creo que son más o menos lo mismo. Es todo. En este caso está 379 pesos el envase tradicional. De 150 centímetros cúbicos. ¿Cuánto estaba en el 2021? 118,50. Te podías comprar con un salario mínimo. 207 desodorantes Axe. Y hoy te podés comprar 223. Voy a bajar toda la información. Vamos a hacer ahí un cierre de este pequeño informecito en un supermercado. Vamos a abrir el Excel, no en el teléfono sino en la computadora, así lo puedo ver más grande y más cómodo. Veremos cómo está la economía del país analizada acá en la góndola del supermercado. Fua, vine de día y me voy de noche. Y con respecto a 2021 hubo varios cambios. Primero, ya estamos todos sin barbijo. Ahí todavía se seguía usando. Veía ese video y digo, loco, ¿cómo pudimos estar así? Después que la policía no me echó esta vez. Y filmando ahora con una camarita, todo. Se ve que no llamé la atención o ya no les importa. O estarán advertidos o conocerán la ley, no sé. Y lo tercero, que está lleno de extranjeros. Está bien, es la zona, todo. Pero primero porque se abrió el país con respecto a hace dos años que estaba cerrado por la pandemia. Y segundo que para los extranjeros los precios argentinos son muy baratos. Especialmente si compran con el tipo de cambio paralelo. Bueno, gente, ya estamos acá con una computadora a mano. Un Excel como para poder bajar un poquito a tierra todo lo que relevamos en el supermercado. No nos sorprende a nosotros, siendo de Argentina, que los precios estén mucho más altos que en 2021. Da un poco de nostalgia ver los precios anteriores. Pero lo que es importante comparar y que lo hicimos es cómo varió la paridad de poder adquisitivo. En un momento pensé en hacerlo con mi salario. Pero recién este mes tuvimos paritarias que las vamos a cobrar en junio. Es decir, todavía venimos ganando lo mismo en mi trabajo que lo que ganamos en octubre del 2022. Y ahora se actualizó por paritarias en junio. Lo cual lo calculé acá con el Excel. Y que obviamente en casi todos los productos voy a tener una mejora de mi poder adquisitivo. Pero tengo que aguantar con el mismo sueldo hasta octubre. Que es una realidad que tenemos muchos de los argentinos que por ahí ahora no suben. Podemos comprar un poquito más. Y esa mejora de poder adquisitivo se licúa a lo largo de los meses. Una cuestión que está sucediendo ahora es que al salario mínimo lo están actualizando mes a mes. Esto es algo que tenemos que aclarar. Que todos los meses se está haciendo una nueva actualización. El salario mínimo pasó de mayo 2021 a mayo 2023 de 24.408 pesos a 84.512. Es decir, se incrementó, entre comillas, un 246%. Según el INDEC, entre mayo 2021 y abril 2021 todavía no tengo a mano los datos de mayo. Todavía no está ni terminado el mes de mayo. Pero ya en ese periodo, faltando incluso un mes, los precios subieron un 219%. De acuerdo ya a las mediciones oficiales, está bastante parecido y pisándole los talones el incremento, el índice de precios con el salario mínimo. Ahora bien, en la Argentina tenemos dos tipos de cambio. Uno que es el oficial y otro que es el tipo de cambio paralelo. Incluso si querés comprar para ahorrar o para viajar al resto del mundo, hay una serie de impuestos que van cambiando a distintos tipos de dólares. No me voy a poner a explicar esto porque no terminamos más. Hoy en día el tipo de cambio oficial está 240. En el 2021, en mayo, estaba 100. Y el tipo de cambio paralelo hoy está 491. A ver, entre comillas, porque yo hago este video y mañana me quedó obsoleto. No sé ni para qué digo este número. Pero bueno, duración del video, un día. Y en el tipo de cambio paralelo en mayo 2021 estaba 153. Es decir, el tipo de cambio oficial aumentó un 140% y el paralelo un 221%. El oficial ni siquiera llegó a aumentar al ritmo de la inflación. Y el paralelo está medio tocándole los talones. Ahora, si vemos también los incrementos de precios en dólares, y acá me llama bastante la atención. Al tipo de cambio oficial, la mayoría de los productos están más caros que en 2021. Pero al tipo de cambio paralelo, de los 35 productos que relevé, 21 están más caros hoy en dólar paralelo que lo que eran en el 2021. Entonces, el salario mínimo pasó de mayo 2021, en tipo de cambio oficial, de 244 dólares a mayo del 2023 a 352 dólares. Repito, tipo de cambio oficial. Pero, en tipo de cambio paralelo, pasó de 160 dólares a 172. Si no es que hay una devaluación próximamente, pero ¿se mantendrá en el tiempo? ¿se perderá? Bueno, no lo sabemos. Y, con respecto a los precios, que es lo que venimos a ver en este video, tenemos que, si bien todos los precios subieron, y lo hicieron en mi medición particular, en un promedio subieron un 280%, pasando de precios que subieron un 667%, como es el caso particular del tomate, y algunos que subieron muy poquito, como es la pasta de dientes, que fue un 55%. Digo, muy poquito para lo que es Argentina, ¿no? Que en dos años 55% es poco. Acá, obviamente, que para medir la inflación, de acuerdo al INDEC, tenemos que abarcar toda la gama de productos que consumimos y tomar en cuenta cuánto pondera ese consumo en nuestra canasta de consumo. Pero, hacemos así un muestreo básico por góndola. Es decir, no tomamos en cuenta los alquileres, no tomamos en cuenta los servicios de electricidad, de gas, de telefonía, etcétera, 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 que componen a toda esta canasta de consumo. Pero, más o menos, podemos ahí pispiar cómo viene la mano. Ahora, si vamos a la verdad de esto, que es cómo mejoró o cómo empeoró nuestra paridad de poder adquisitivo, las cosas que podemos comprar o no, está bastante variado. Yo hice un muestreo de 35 productos en total en el supermercado. De todos esos, hay 20 en los que perdimos paridad de poder adquisitivo. Es decir, podemos comprar menos cantidad de esos productos que en 2021, con un salario mínimo. Y hay 15 de los cuales podemos comprar más cantidad de esos productos con un salario mínimo que los que podíamos comprar en 2021. Como diría Guido Kachka, estamos mal, pero no tan mal. En la gran mayoría sí se está perdiendo. Y especialmente se nota eso en los alimentos, como son la lechuga, el tomate, la papa, incluso en el pan. Pero en otros alimentos donde mejoró nuestra paridad de poder adquisitivo, por así decirlo, como es el arroz o la harina, estamos tomando en cuenta lo que son los precios cuidados con la variante de que puede haber desabastecimiento. Entonces, nosotros vemos que mejoró nuestra paridad de poder adquisitivo, pero tuvimos la suerte de encontrarlo en la góndola. Puede ser que no lo encontremos, como nos pasó en algunos casos. En ese aspecto, los más golpeados en la economía podemos ver que son, como siempre, como en todos lados, y lamentablemente las personas con menos ingresos. En este sentido, estamos bastante preocupados como sociedad, ¿no? Estaremos a la mejora, estaremos todavía peor. ¿Quién lo sabe? Este año es un año electoral bastante complicado. Las propuestas que hay, si las hay, no avizoran una buena perspectiva. Esperemos que el futuro sea distinto a lo que personalmente yo creo que va a ser. Pero vamos a ver el año que viene. Tendría que hacer el mismo video, mayo 2024, y compararlo con 2023, y también, ¿por qué no?, con 2021. Y quizás les diga qué bien que estábamos cuando decíamos que estábamos mal. Y con este mensaje tan prometedor, me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!